¡Suscríbete al canal! No, es indescriptible, obviamente ser papá es lo que más soñaba en la vida y lo que creo que mejor hago. Junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer y este es el caso de Odalis García, quien nos revela el amor por el padre de sus hijos. Es que la verdad, él debería reproducirse mucho, yo no tanto, pero él sí mucho, porque es un gran papá, tiene toda la razón, es lo que mejor hace y mira que hace muchas cosas muy bien, pero no, es un papá entrañable, súper involucrado, te cambia un pañal, cura al bebé, es el doctor Borghetti, le decimos. ¿Qué está haciendo Pato para quedar en la memoria de sus hijos y que tengan un gran recuerdo de Pato Borghetti, así como el que tienes tú de tu padre? Trato de enseñarles lo más que puedo todo el tiempo, aún que no se den cuenta que están aprendiendo, que sea jugando, que sea divertido, le pongo retos y trato de expresarles el amor que siento por ellos todo el tiempo, todo el tiempo soy muy cariñoso. Y lo comprobamos, acompañamos a Pato a un momento crucial, y es que así como abraza y consiente a sus hijos, también se encarga de labores que disfruta profundamente con el simple hecho de cambiar pañales. La llegada de un nuevo miembro siempre es adaptarse para el resto de la familia, y yo siempre les repito a Santino y a Gia que el amor no se divide, se multiplica. Así es como una de las familias más queridas del espectáculo mexicano, sin duda, son ejemplo del amor y respeto por sus hijos. Un padre del que compartimos su felicidad en Venga a la Alegría. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores, y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría!